Más rápido la fluidez del carro, para llegar a lo que viene siendo toda la violidad, se va a poner bien, no se va a hacer tanto empalme y tanto choque, ahí estamos viendo. Pues yo creo que sería muy buena obra porque ese espacio, en cierto modo, si lo están planeando, están aprovechando, ¿no? Y sobre el canal, pues ya sería todo directo, todo directo y el agua por debajo, ya no habría ningún problema.